Hoy hemos traído a usted una propuesta de carnaval de blancos y negros que se llama Identidad Musical del Nariñense. Es un homenaje realizado a la historia de la música en Nariño. De igual forma su origen y difusión nos hace entender que la música no es propiamente nariñense sino un complemento de los demás países. En este caso hemos traído nuestras danzas. Más información www.youtube.com.ar Más información www.youtube.com.ar Más información www.youtube.com.ar www.youtube.com.ar Más información www.youtube.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!